En esta mañana, la Asociación de Personas con Discapacidad Visual en Ulubi les agradece el gesto de que ustedes estén aquí, sentados, acompañándonos. Este canto es un canto muy hermoso, jóvenes. Esperamos nosotros que llegue al corazón y a sus pensamientos. Este canto refleja lo que hoy en día hay en este mundo. Hay muchos jóvenes que como ustedes viven en depresión, jóvenes que no quieren vivir, que se quitan la vida, jóvenes que andan en drogas, en pandillas, donde hay mucho crimen, donde ya no hay paz. Y este canto lo vamos a cantar con el corazón. No somos cantantes, pero sí somos personas, que vamos a cantar con todo nuestro corazón para que llegue al corazón de ustedes y del personal que está a nuestro alrededor. La canción se llama Te Pido la Paz. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más, siendo insensible, tanta necesidad por Jesucristo. No quiero vivir más, siendo insensible, tanta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón. Por mi ciudad, por mi ciudad, por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. Por mi ciudad, por mi ciudad, por mi ciudad, te pido perdón. ¿A qué? 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 Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero vivir más, siendo insensible, tanta necesidad por Jesucristo. Yo quiero vivir más, siendo insensible, toda necesidad por Jesucristo. Yo quiero vivir más, siendo insensible, toda necesidad por Jesucristo. Me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti?